Hola a todos, mi nombre es Ariel, soy responsable de la firma Stretch. Para el que no lo conoce, Stretch es un recubrimiento líquido o una pintura pelable, también como lo llamamos nosotros. ¿Qué significa esto? Como verán en mis espaldas, se está personalizando, se está pintando un auto completo, el cual se está logrando desde un blanco nacarado, o sea, con sus colores de base, y el cliente o el consumidor final, al momento de cansarse de su personalización o que decida cambiar de color, puede retirarlo tranquilamente, todo el recubrimiento, sin generar ningún daño alguno a la superficie original. Nos encontramos en nuestras instalaciones, ubicadas en el Partido de San Martín, le abrimos las puertas de par en par a este grupo fantástico que la verdad que nos acompañó en estas dos jornadas. Fueron dos jornadas intensas, en las cuales el primer día se vieron técnicas, la capacitación sobre lo que es el uso del aerosol, el uso de las pistolas eléctricas, el uso de la lata, las cantidades de ilusión, la superficie, las preparaciones, la manera de presentar el producto, y en la jornada de hoy, desde la mañana temprano, donde empezamos a empapelar el auto, y hoy estamos cerca de las 5 o 6 de la tarde, y me atrevo a decir que el auto ya está casi listo para ser desempapelado y entregado al cliente. Así que lo que se buscó con este grupo de personas es generar ese profesionalismo, o sea, que se saquen todas sus dudas, que pierdan sus miedos en cuanto a la aplicación del producto, que vengan a ensuciarse con nosotros, o sea, a practicar, a si cometen algún error, cometerlo dentro de nuestro entorno, como para poder saber cómo solucionarlo. Así que la idea de este tipo de capacitaciones es eso, es generar distintos aplicadores donde ir perfeccionando el uso completo de las técnicas de aplicación del recubrimiento líquido. Mi nombre es Ignacio, soy distribuidor de la marca en la zona de Morón. Hoy estamos acá en las instalaciones de Stretch. Le damos las gracias por brindarnos esta capacitación, obviamente para perfeccionar día a día lo que es la aplicación del producto, para brindar un mejor servicio al público. Cualquier duda que tengan, nos pueden encontrar en las redes como Detail Oeste, tanto en Instagram como en Facebook. Muchas gracias a todos. Hola, ¿qué tal? Yo soy representante de la firma SoColor, representante de Stretch hace tres años. Nos interesó el tema de la capacitación para asesorar a nuestros clientes y que también invitarlos a que vengan a los cursos, que están muy buenos y se aprende bastante. Nosotros nos podés encontrar en Lanús, en la avenida San Martín, 2006-92. Y nuestro Facebook, por cualquier consulta, es SoColor. La verdad, nos interesó mucho la marca, empezamos a trabajar hace poco y queríamos perfeccionar el método de utilizarla. Así que vino bien el curso que nos invitaron a hacer. Ya dos días intensos trabajando y creo que los resultados van a ser positivos para el trabajo futuro que vamos a empezar a hacer. Buenas tardes, mi nombre es, me dicen Calamardo, mi nombre es Emanuel. Estamos en la clínica de Stretch. Día de mi cumpleaños, los chicos de Stretch me regalan este trabajo. Muy lindo, muy, muy contento. Sobre el Honda Civic, pintado de blanco en acarado, con perlas. En la clínica les enseñaron diversas técnicas, las técnicas que son de empapelado, sobre cómo aplicar la pintura, cómo detallar para entregar el auto. Así que bueno, acá lo tenemos. Quedó hermoso y muy agradecido, sobre todo. Aprovecho esta oportunidad para agradecer a la gente de Auto Extreme por acompañarnos siempre y apoyarnos en todo. Pueden escribirnos a cursos arroba stretch.com.ar o si quieren saber más sobre el producto, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales que nos van a encontrar como Stretch Argentina o si no, en nuestra página web que es www.stretch.com.ar Muchas gracias y hasta la próxima.